con los ojos cerrados cogeremos aire por la nariz lo llevaremos a nuestra barriga y lo soltaremos por la boca cogemos aire, lo llevamos a la barriga y lo soltamos por la boca cogemos aire, pinchamos nuestra barriga y lo soltamos por la boca una vez más, cojo aire lo llevo a la barriga y lo suelto por la boca ahora cogeremos aire aguantaremos el aire tres segundos en la barriga y lo soltamos por la boca cojo aire uno dos tres y lo suelto por la boca cojo aire uno dos tres y lo suelto una vez más cojo aire uno dos tres y lo suelto el pescador el pescador en cierta ocasión iba un ejecutivo paseando por una bonita playa vestido con sus bermudas de marca sus gafas de sol también con una marca muy visible su polo con mucha mucha marca su gorra con una marca muy destacada su reloj de marca carísimo su calzado deportivo su móvil colgado a la cintura y sobre todo gomila en el pelo eran las dos del mediodía cuando se encontró con un pescador que felizmente recogía sus redes llenas de pescado y amarraba su pequeña barca el ejecutivo se acercó perdone pero le he visto llegar con el barco y descargar el pescado no es muy temprano para volver a faenar el pescador le miró de reojo y sonriendo mientras recogía sus redes le dijo temprano porque lo dices de hecho yo ya he terminado mi jornada de trabajo y he pescado lo que necesito ¿cómo es posible? mire yo me levanto por la mañana a eso de las 9 desayuno con mi mujer y mis hijos luego les acompaño al colegio y a eso de las 10 me subo a mi barca salgo a pescar faeno durante unas 4 horas y a las 2 pues ya estoy de vuelta con lo que tengo en esas 4 horas de trabajo es suficiente para que veamos mi familia y yo sin holguras pero felizmente luego voy para casa como tranquilamente hago la siesta voy a recoger los niños al colegio con mi mujer paseamos y conversamos con los amigos volvemos a casa cenamos y nos metemos en la cama felices si me lo permite le diré que está usted cometiendo un grave error en la gestión de su negocio y que el coste de la oportunidad que está pagando es sin duda excesivamente alto está usted renunciando a un payback impresionante su ganancia podría ser mucho mayor y su umbral de máxima competencia seguro que está muy lejos de ser alcanzado el pescador el pescador se lo miraba con cara de circunstancias mostrando una sonrisa socarrona y sin entender exactamente a dónde quería llegar aquel hombre de treinta y pico de años que ni porque de repente utilizara palabras que no había oído en su vida tendría razón podría sacar muchísimo más rendimiento de su barco si trabajara más horas por ejemplo de ocho de la mañana a diez de la noche el pescador entonces se encogió de hombros y le dijo ¿y eso? ¿para qué? ¿cómo que para qué? obtendría por lo menos el tiple del pescado o es que no he oído hablar de las economías de escala del rendimiento magistral creciente de las curvas de productividad ascendientes en fin quiero decir que con los ingresos obtenidos por tal cantidad de pescado pronto y en menos de un año podría comprar otro barco mucho más grande y contratar un patrón ¿otro barco? ¿y para qué quiere otro barco? ¿y además un patrón? ¿que para qué lo quiere? ¿no lo ve? ¿no se da cuenta de que con la suma de dos barcos y doce horas de pesca por barco podría comprar dos barcos más en un plazo y tiempo relativamente corto? quizá dentro de dos años ya tendría cuatro barcos mucho más pescado cada día y mucho más dinero obtenido en las vendas de su pesca diaria ¿pero todo eso para qué? ¡hombre! ¿pero está ciego qué? porque entonces en un plazo de 20 años y remitiendo todo lo obtenido tendría una flota de unos 80 barcos repito 80 barcos que además serían 10 veces más grandes que la barcucha que tiene actualmente ¿y para qué tiene todo eso? ¿cómo se nota que usted no tiene visión empresarial ni estrategia ni nada de nada? ¿no se da cuenta de que con todos esos barcos tendría suficiente patrimonio y tranquilidad económica como para levantarse tranquilamente por la mañana a eso de las 9 desayunar con su mujer e hijos llevarlos al colegio salir a pescar por placer a eso de las 10 y eso durante 4 horas volver a casa y hacer la siesta y eso no es todo lo que tengo ahora vamos a irnos moviendo en este estado de relajación moveremos poco a poco las manos los pies respira respiraremos profundo moveremos todo nuestro cuerpo lentamente abrimos los ojos nos estiramos bostezamos y nos incorporamos lentamente lentamente y a la